Hola a todos los de Facebook que nos están siguiendo también, estamos transmitiendo también por Zoom porque nos gusta tener interacción con los alumnos. Así que los que quieren de Zoom la próxima clase, perdón, del Facebook, nos escriben por privado y pueden ingresar y hacernos preguntas y todo. Acá no vamos a contestar preguntas en Facebook porque si no sería una locura hacer todo doble. La buena cosa por Zoom, diferente con Facebook, por Zoom, puedes preguntar preguntas y podemos ver, si practicamos, podemos ver cómo hacerlo. En Facebook no, pero en cualquier modo, la grabación con el teléfono, por Facebook, será de alta calidad que la grabación de Zoom, porque la cámara es diferente. Así que para los que están tomando la clase de Zoom, pueden luego ver el video de Facebook que será de alta calidad. Le pueden poner me gusta. Fabián, vos después de la grabación te conviene ver la de Facebook que va a ser con mejor calidad porque es con el teléfono, con el iPhone, que ya lo hemos comprobado. Estamos re contentos, we are very very happy. Esto es un estudio de televisión, se cumplió el sueño del pibe. Ok, podríamos empezar con la clase. Vamos a empezar con la clase. Vamos a hablar un poquito acá y un poquito allá. La clase de hoy es la continuación de la clase de la anterior clase, así que nos ayudamos a ver con la anterior clase. Vamos a hacer un repaso, vamos a continuar con la clase que dimos la vez pasada y vamos a ir avanzando un poco más sobre eso. Exacto. Porque el tema de los voleos es muy largo y puede tomar muchas clases y queremos ir más adelante. El tema de los voleos da por hacer muchas clases. Es amplio, muy amplio. Queremos avanzar. Para los que no pudieron presenciar la primera clase que dimos la semana pasada donde explicamos muchos principios físicos y de funcionamiento, pueden ver una grabación que tenemos en YouTube privada, nos tienen que pedir el link que es gratis y se lo pasamos. Bueno, entonces empezamos, nosotras pasamos a bailar. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, tengo una gana de bailar. I want to dance. Entonces, bueno. Vamos. A ver que no se vea la suya un poquito más por delante. No está. Tanto, no. No está tanto. Ahí va. La cámara aquí está reducida, pero el teléfono toma más. Así que vamos a hacer esto. Hacemos así. Ah, perfecto. Con una cámara. Ahí, ahí entramos perfectos. Ahí estamos bien. Bueno. ¿Querés que me ponga de este lado? Dale. Un poco en inglés, un poco en español. Un poco en inglés, un poco en español. Aunque en italiano, ¿eh? Yo puedo hablar en español, puedo hablar en español y decirse en inglés que te sale mejor. Que te sale mejor. Porque para qué vamos a hacer papelones, ¿no? Dale. Ok. La idea es comenzar con el bagboleo para la señora y la forma de acompañar este bagboleo El bagboleo es ir contra la dirección del bagboleo con un paso abierto. Esto es lo que llamamos contra o oposito. Y luego, cuando viene de vuelta, voy en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado. Y luego estoy en el oposito de ella. Entonces, estoy en mi lado, voy en esa dirección, vamos a decir, clockwise, while she's going contra-clockwise. So, this is the beginning of our sequence. This is the beginning of our sequence. And then, I let her step. I let her step. Because I want to combine this with the same sequence, but with the other leg. And then she will do the bagbocho. I attack this. And when she's coming back, I go to the opposite. ¿Hacemos todo de vuelta? Dale. Vamos un poquito hacia atrás para que se vean en las dos cámaras. Así, mirá. Así. Así como un teatro, ¿ves? Porque cabe en el frente para allá. Perfecto. Vamos. Open, together, I close the feet. Then, I accompany the bagbocho, like usually we do in basic steps. Then, I accompany to her for this bagbocho, but then I open to the opposite side. ¿Eh? Primero la acompaño, después voy en contra para encontrar este primer bolero. Ahora, ella está viniendo, she's coming, and then I go against her, then this produces the front bolero. And because we want to combine this with the same story on the other direction, I let her end the backbocho, I let her end the backbocho, and the leg is ready to go for another backbocho, which I will attack to convert it in a backboleo. ¿Eh? Este, querés lo vos? Este paso, ¿sí? Sí. Eh, acá, bueno, vamos un paso atrás, y no, no sé qué... El paso atrás, me lo ataca y yo, se produce el boleo, ¿sí? Y ahora, cuando él ataca hacia el otro lado, se produce el boleo adelante. ¿Sí? Va a caminar por adentro, este paso, el próximo paso. Vamos a hacerlo un poquito más acá, que necesito lugar. Ok, ok, so, side, side, backbocho, backboleo, frontboleo, I step here, ah, they cannot see that here. Ah, más atrás, si no. Corremos un poquito para atrás, para que se vea bien, ahí va. Ah, I step outside, like the sandwich position, no, the same. Pero, then I attack the backboleo with my left leg, I attack the frontboleo with my right leg, and then I walk inside her. Then, again, I repeat, I repeat the sequence. Backboleo, frontboleo, and here we are. Ahora, vamos a hacerlo acá y bajamos un poco la computadora. Sí, yo quería corregir un poquito para las mujeres, explicar un poquito. Que el boleo es una torsión, ¿sí? Que arranca desde abajo de los homóplatos y se va retorciendo el cuerpo, la cadera, hasta que se produce el boleo. Y después ese resorte quiere volver al lugar y se pasa un poquito más hacia el otro lado, ¿sí? Claro, we are using the principle of the elasticity and flexibility of the body of the lady. From here, from the homóplatos, ¿no? From, let's say, under the shoulders, to the feet, the espiral, give us the possibility to produce the boleos. That's why this can't happen, because the espiral... Ok, vamos a bajar un poquito esa cámara. We will put the camera of the sub a little bit low, so you can see our feet. Vamos a hacer así y hacemos todas las secuencias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y repetimos, and we repeat. Pam, 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 pam. Bien. Bien, bien. Sí, quería corregir un poquito más sobre lo que hacemos las mujeres, ¿sí? En los boleos. Bien, el boleo, ahora se produce toda esta rotación, boleo adelante y cuando resuelvo al paso atrás, preste la atención de que no voy a ir con todo el peso directo atrás, sino que solo apoyo los deditos del pie. Y después, lentamente, cuando él me transfiere el peso, de ahí recién pase el peso para el otro lado. Lo mismo acá, dedos, ¿sí? Y después de a poquito voy pasando el peso, ¿sí? Dedos y baja el espacio. I have to say in English. Sí, what Noemia says is that after the front boleo, when she has to step backward, she doesn't sit down. She stays forward and she connects the change of the weight with the next step. First, I put the toes and after, year by year, I have to change my weight. Claro, it's together, together with me, not before me. Like that, example. Not like that. Not like that. Not like that. Because if that happen, if she sit down there, it's very hard for me to lead the next. For example, if she's sitting down, it's very hard for me to create the dynamic for the next otro. Okay, so what is important is that after the front boleo, when she steps backward, to keep the toes and not to sit down. Yes. Perfect. So we do it again and again and again, and we already have a very long sequence. It's a loop. It's a loop. So, back, front, back watch for her, and then we go. Back, front, and walk. Back, side, go, and then back, and then front, walk. And then like this, we can go on and go on. Good. One, two, three. Come on, little dog. Go. Go there. Okay. Something nice to know is that I try to put my body close to her body. Se te ve la cara. Yes. A ver ahí. Yes. Something nice to do is to go close to her body. Algo importante y lindo es ir cerca de su cuerpo, no abrirse tanto, sino más bien pasar muy cerca. Ahora lo van a ver. Ahora lo vamos a mostrar más de la parte de arriba, desde el zoom. No? No? Now we show you more like a... Yes. We show you that we are close to each other, not far, not far, close. For example. Observe. Close. It's not a close embrace, but we are close. Estamos cerca. Can you see? We are close. So, it's not... We have contact here. Contact. Eso, tenemos contacto. Estamos en contacto acá, con el pecho. Claro. No nos gusta tanto, we don't like this. No, no está mal. It's not wrong. It's not wrong. It's not wrong. It's not wrong, but we prefer to be close. Bien. Slowly, slowly. Do you need more slow? Slowly? Slowly. 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 Ambition Lamsa. Un poquito más despacio. Mira. Voy cerca de ella. Acá él está hacia la pierna derecha. Si. Acá Damián. My right leg. Si, yes. Damián is in the right leg. Exacto. Now. Si? Ahí va. Left. Left leg. El peso está en la izquierda. Izquierda. Y... Here... Vamos a mostrar eso un poquito más así. Here... Vamos atrás. When I touch her foot. She can also take that to do a front voleo. It's a new voleo that comes into this sequence. Puede hacer tranquilamente un voleo más. Que es un voleo que proviene de la sacada. Eh? Puede ser una decoración o puede estar marcado. Yo puedo ayudarlo. Es decir. Puedo acompañarlo. I could accompany that. Si. Con el... Con su... Con su cuerpo. Con el torso. El va girando y avanzando. Avanzando con el peso adelante. Y ahí se produce mi voleo. Exacto. But I put a limit on my left hand. I put a limit. Eso lo vamos a demostrar con la cámara que está más arriba. Si. Más arriba. Está difícil, no? Si. Porque para mí la cámara debe estar arriba y más que aquella. Como aquella. Como aquella. Aquella está perfecta. Mirá. Perfecto. En Facebook. Nos están viendo perfecto. Mirá. Ponle a poner boleo allí. Si. There is a limit. No. 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 Acompany that. We don't do... We don't do that. No. We stay here. The limit is in the middle. In the middle. El limit está justo en el medio de la pareja. Ya. No tiene que ir ni más atrás ni más adelante. No have to go forward, not backward. In the middle. We were already explaining that in the previous class. Bueno. Entonces, otra vez y le damos fluidez. Bueno. Bueno. Uno. Dos. Tres. 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 Uno. Dos. Tres. Y. Pam. 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 No. Laura. Acostada. Allá abajo. Acostada. Ahí. Tranquilita. Muy bien. Bueno. Observe that in one side I put my foot beside her and on the other side I put the foot inside. ¿No? Mirenlo. De este lado, de este lado I put the foot outside. ¿No? Y del otro lado pongo el pie inside. Se me parece que hay nesica a tu chate. Se me parece que hay nesica a tu chate. On one side I put the foot outside. With the other leg I go inside. With the other leg I go inside. Por un lado hacia afuera y por el otro lado entra por adentro el pie. A la pieza, a la pieza, a la pieza. Chao, chao. ¿Listo? Son perros, no más perros. Bien, vamos de vuelta. Entonces, boleo, boleo, outside, outside, like sandwich, afuera, como un sandwichito. Bien, y, boleo, boleo, inside, inside, no outside, inside. Por adentro. Me gusta más. Y, boleo, boleo, y ahí. Entonces, es importante seguir practicando ambas direcciones. Ambas direcciones. Y luego encontrar un ritmo para eso. encontrar un ritmo regular para eso. Así que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, 1. Es bastante rapidito el boleo de adelante. Para enganchar el tiempo de atrás hay que hacerlo como más rápido. Porque este es el boleo que va en la transición. Es el conector. Así que no podemos pasar mucho tiempo en ese boleo. Pero tenemos que decirlo en inglés, que el boleo de atrás tiene que ser un poco más rápido. Claro. Como veis, el boleo de atrás es rápido, porque es una transición. No importa. El boleo de adelante es una transición. Entonces, ocurre rápido. Vamos a mostrar una vez más el ritmo que le estamos dando. Vamos a mostrar cuál es la que acelera. Claro. ¿Sí? We just follow again the counting and you will understand. 1 and 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5 and, and, and. 6, 6, 7, 8 and, 1. y ahora volvemos a volver al boleo pero ahora tenemos el boleo con el primer boleo originalmente comenzamos con el paso del lado así que toda la secuencia va de nuevo y de nuevo en una acentuación diferente así que es bueno hacerlo, creo que dos veces la secuencia completa tiene mucha tensión en las piernas porque si no, no vamos a poder manejar el boleo tan fluido si está tensionado y por ahí pasa que se separan las piernas tiene que dar un latigazo for ladies and for men also because men also makes voleos in other steps you have to take care with the legs because you have to be very very relaxed relax no tension because if I put tension maybe happen like that se separan claro I think one thing we can work especially with the subject of how to relax the legs to have the correct amount of weight and soften it un día vamos a armar una clase de cómo relajar las piernas para que tengan el peso y la densidad justa porque es un tema hermosísimo ese bueno entonces ahora sería cuestión de avanzar avanzamos con otra secuencia ahí veo que están trabajando que lindo mirá que buen lugar tienen ellos son Michael Fisher y no se la pareja que bueno que parecía que estaban separados bien hay una cámara que se les trabó me parece bueno Michael Fisher porque está con el peso un poco para atrás no de ellos digo si por eso a ver bueno muy bien avanzamos bueno estábamos mirándolos después lo vamos a corregir estábamos mirando para ver la corrección para los de Facebook nos agachamos porque estamos viendo también la cámara de una computadora que tiene otro punto de vista los que están haciendo la clase por Zoom muy bien sorry Michael Fisher y... ¿cómo es el nombre de ella? ¿Esa Beatriz? no, ¿Esa? ¿Qué es el nombre? we can't listen to you because you have the microphone off ah ok a ver ok I will correct some Beatriz 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 look I mean... take care this correction when you make the step backward you are going you are sitting down you are sitting down in the back look vamos a mostrarle this is well this is well but now you are doing this look you are sitting no, remember that your body has to be forward not back forward and a little by little with him you will change back in the last moment even if you don't go back that's the minimum necessary we don't need to go she doesn't need to go completely to the back foot to do the front voleo not like that no, my axis it's not necessary no because she still has my support so it's more convenient that she's a little bit more forward exacto because then I have full control of that if she passes the axis too back it will happen it will be hard to leave inclusive nos separamos mucho vamos a subir un poquito mas esto si 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 me voy muy para atras tambien nos quedamos muy separados si, exacto si so it's better to keep close close then she's here this happen very quickly esto pasa enseguida si ella pasa el peso atras y she pasa the voleo comes too late this back no no entonces here here and then immediately after that I go to attack the next voleo perfecto podemos pasar a otra secuencia si we go on a ver me gustaría verlos muy bien eso bien está un poquito acelerada siempre conviene la ok it's more convenient that the leg goes heavy like if it were if it was under the water the leg must go heavy and slow not too quick slow the speed is given by the leader in this case if I want to go faster I need faster but otherwise go slow and the counting helps a lot to find the right speed el calcular los tiempos ayuda a que sepamos si vamos demasiado rápido o muy livianos con las piernas una cosita es importante que la cadera gire para un lado y gire para el otro es muy importante que los hips se mueven más a un lado completamente y a otro lado si vea 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 Porque si no, es peligroso para el hombre. Si la mujer no agira lo suficiente la cadera, le puede pegar una patada a la paternidad. Veate que exagere un poquito más el de adelante. El de adelante le queda así, le falta un poquito más con la cadera. Veate, en el bolero del frente puedes twisting un poco más las piernas. Exagerate un poco más. Exageramos un poquito más el bolero de adelante, que no sea así, no así. El hip se vuelve. Lo más que puedas. Y tienes que hacer un pivote en el de abajo. A ver, yo enfoco el pivote. Ah, bien, a ver. Y a ver cómo hace eso el pivote. Mira, pivote, pivote en la derecha, pivote y hip. Muy bien. Ahí va. Y yo debería de avanzar ahora. Bien, mejor. Mejor. Bien. Vamos a continuar. Porque... Perfecto. Sí. Todo está grabado, así que... Puedes verlo de nuevo y de nuevo. Puedes verlo de nuevo en Facebook. Ahora, me gustaría... Sí. Sí. Ok. Vamos a empezar. SARD! FRONT! Creo que ya lo vimos en la clase anterior. Así que... Lo voy a hacer el atrás boleo y el enero boleo, lo voy al opuesto. Y luego repitaremos. No te preocupes si no lo miras con las piernas. Luego ponemos la cámara abajo. No importa si no ven las piernas, después bajamos la cámara. Y luego, esto es lo mismo que antes. Esto es lo mismo que antes. Esto es lo mismo que antes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, y esto es lo mismo que antes. 1, 2, 3. Sí, perdón, no te lo marqué. No te lo marqué. Side to side. Already the bodies are twisted. Acá el cuerpo está bien entorniendo accionado. Sí, porque esto ayuda a la anticipación de la marca de lo que sigue. To turn the body early enough, help us to live what's coming. What is coming is that she will feel the impulse to do a back watch. But I will interrupt that to get the back watch. And then I go against as we saw before, and then I accompany her until the sandwich. And then, this mole, we already saw it. Open, and open, and go. Ahora vamos a bajar la cámara. Sí. Vamos a bajar así, así se ve todo. La próxima hay que ponerla así, los dos triples. Bueno, vamos a ir estudiando para que todo se sienta. Sí, los dos triples están ahí, va a ir mejor. Bien, vamos de vuelta. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, and we repeat it. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and we repeat it. Entonces, en este comienzo es salida de costado y avanzo con ella como si fuera el básico, pero, torsionando, no, no. Ay, perdón. Pero, pero, torsionando más. That's the difference with the basic. We turn the torso much more. Because we don't want to go there, we want to make a round sequence. Bien, then, the back boleo, front boleo, the half sandwich with the boleo, the back boleo, the front boleo, and walk, and connect. Una vez más, with the same point of view. Salida. One, two, three, four, five, five, six, seven, eight. Beautiful, because if I do the next boleo, it will arrive in the beat one, which is very strong. So, one. Bien. And then, we put the camera a little bit higher. Ahí va. Eh? And we let you practice. We show you one more time. Les mostramos una vez más, el que está practicando en casa, puede practicar, si no puede mirar al mismo tiempo, no hay problema, va practicando. Nosotros lo repetimos muchas veces. Bien. Vamos a mostraros el que, ahora sí, para que se vea el boleo atrás mejor. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno. Muy bien. Vamos a hacerlo ahora, un poquito más acá. Bien, bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, uno. Y podríamos seguir bailando con cualquier paso. Vamos a mostrar ahora saliendo para allá. Bueno, todos los frentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, uno. Y seguimos bailando. Yo quiero mostrar en particular mi paso como ves. Perfecto. Para que se vea. Dale. Vamos a hacer así. Gracias por todo el protagonismo. Gracias. Gracias. Estás la estrella. Gracias. Me siento como ese programa. ¿Quién era el mago ese que venía y tenía dos chicas lindas que lo asistían? Así como no es. Así igualitas. Gracias. No, por favor. Entonces, miren. Mi paso. ¿Cómo es mi paso? Uno, dos. Digo la intención, la intención para el back ocho, que finalmente no es el back ocho, es el goleo. Se acomoda acá la capa. Pero observa lo que hago con mi pierna izquierda. Empeño a hacer un pivot, dibujo en el piso, dibujo en el piso, dibujo en el piso, con calma, con tiempo, no río, hago solo esto. Y después de un tiempo hago el otro lado. Entonces, ¿cómo es? Lo pueden hacer con vos, que te vayas siguiendo, ¿no? ¡Uy! Tres. Es un movimiento lento. Sí, puedes hacerlo conmigo, al mismo tiempo, si quieres. Observa. Yo hago salida. Uno, dos. Observe, now, the back foot. ¡Tam! ¡Tam! And then, the parada, the sandwich. So, again, salida. ¡Tam! ¡Tam! And then I go, and then I open, and then I open to the other side, because I change the sense of my turn, and I go with the left. Bueno, muy bien. ¡Fantástico! ¿Cómo estás? ¿Los en Facebook? ¿Ven todo correcto? Espero que lo, espero que lo, creo que todo se ve bien. No podemos ver, no podemos ver los que están conectados, de acá no vemos nada, solo vemos que se está grabando nada más. Sí. Pero bueno, no importa. Sí. Maybe they are writing something that I'm not sure. Recuerden, les vuelvo a decir que a los que les gustaría que los veamos, que podamos corregirlos y poder preguntar, la próxima se nos suman al Zoom, o sea, los escriben por privado, se suman, y ahí podemos ver, corregir y nos pueden preguntar lo que quieran. ¿Sí? Bien. Ok, so, we show you again the sequence. ¿No escribes en inglés o no? Porque por ahí hay que leer. Ah, for the ones in Facebook that I'm writing in Rasking Sims, we really cannot interact now, because we are interacting with the Zoom class. So, wherever you want, you can participate in the Zoom classes, contact us, and we give you the links, and it's open, it's open for everybody. It's free. Sí. Ok, mostramos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, and one. One more time, but without the point of view, ¿eh? Una vez más. ¿Querés que preguntemos por ahí si tienen alguna pregunta de ellos que están en Zoom? Podemos preguntar, computarlo mostramos una vez más igual. Vale. Ah, una buena idea sería si podemos hacer esta misma secuencia, pero totalmente para el otro lado. También. ¿Qué piensas? ¿Puedes hacer esa secuencia? ¿Y ustedes exactamente empezando en el otro lado del otro lado? Bueno, si les gustaría, también si les gustaría, porque por ahí están trabajando con esto, y con la dificultad de este paso. Ok, podemos preguntar. Ok, vamos a preguntar, porque como no es fácil, no es fácil, por ahí hay que ver si quieren hacer el otro lado. Eso, eso, vamos a preguntarles, vamos a preguntarles a ellos, y a ustedes. O sea, a ellos no les vamos a preguntar porque no lo vamos a preguntar. No, les preguntamos, pero lo que ustedes digan no lo vamos a escuchar. Igual les preguntamos. No podemos ver por comentarios nada acá, no sé por qué. Ok, entonces, la última secuencia es, por supuesto, cada secuencia es posible practicarla en el otro lado de la mujer y luego tenemos un resultado diferente. Sí, sí, ellos lo logro. Toda la secuencia podríamos comenzarla hacia el otro lado de la mujer, porque en realidad cuando venimos improvisando, podemos aparecer por cualquier lado y querer sacar un boleo de un lado imprevisto. porque cuando danzamos y improvisamos podemos encontrar nosotros en diferentes posiciones y siempre tenemos la oportunidad de llevar, de repente, zamboleos así que tenemos que aprender cómo hacer las cosas empezando desde la derecha de la señora o desde la izquierda de la señora con un dedo, con otro dedo esto es lo que nos da la posibilidad de improvisar con este elemento hermoso pregúntale si lo pudieron aprender bien o si quieren poder pasar la cosa a las personas en Zoom le preguntamos ¿quieres que nos mostraran cómo esta última secuencia se ve a la otra dirección? a la otra parte de la señora? o prefieren trabajar con esto un poco más él dice sí Cristóbal dice sí bien, bien, intentamos no intentamos, no intentamos antes intentamos ahora estamos aprendiendo como tú al mismo tiempo así que vamos a ver vamos a probar ahora del otro lado es un desafío para mí así que vamos a ver vamos a ver cómo es deberíamos empezar en algún modo vamos a ver originalmente estaba en el lado y está caminando al lado así que ahora tengo que hacerlo desde el otro lado y una manera de hacerlo podría ser, por ejemplo cruzando los pies y ahora estoy en el otro lado así que esto podría ser una buena introducción perfecto ¿puedes reír? así mirá así me parece bueno un tipo diagonal 2 back ocho for her and cross for me makes me start now walking on the other side and I don't need too much space de esta manera pudo aparecer del otro lado de la chica sin tener que caminar tanto porque claro podría caminar mucho solo haciendo un ocho atrás claro otherwise I could walk walk and walk and I'm already there ok pero I like this I like this one two viene por adentro outside y tengo que marcar ahora esto tengo que marcar un un volé atrás aquí difícil y arriba acá and then walk here and then here we are es más difícil de ese lado ah es muy hard es muy hard es muy hard es muy hard let's see again one two three and then yeah it's very hard because I have to give space for her back ocho para mí no pases el piso de la sino que da ten que es y abro esperé mucho uno dos tres cuatro cinco seis eso y después continuamos con lo que tenemos una vez más uno dos tres cuatro for the beat for she makes the voleo and I start moving my foot in a round way on the floor with the next voleo I do the opening that's the way vamos a mostrar otra vez y vamos a bajar un poquito la cámara para que vean un poquito más los pies entonces one two three four five six seven eight and one solo cambia la primera parte después es igual después se repite para que sepan ¿no? que la dificultad sería solo el otro adelante y el arranque solo el arranque y la dificultad después sigue es hard because the brakes because the position the beginning is hard is the first the beginning after the same that was working a ver una vez más so one two three four five claro what can help me lo que me puede ayudar es dar un pequeño impulso para que ella vaya a hacer el voleo atrás un poquito anticipado eso es el truco me ayuda a anticipar un poquito el impulso me ayuda a anticipar un poquito el impulso doy un impulso acá y me ayuda para desenroscarme eso es el truco perfecto if I don't give that impulse it's too hard for example si no me doy el impulso if I walk like this and she went in that direction instead of this direction si ella se vino más para acá que con la intención de girar ahora no puedo no puedo marcarlo I cannot give it entonces lo voy a mostrar de frente como hace el truco observe the trick in this step this step I have to anticipate what is coming so instead of doing like this I will do it like this con torsión more torsión twisting the body in the direction that she should go afterwards acá dice el paso adelante torsiona más si el torso porque esta torsión esta torsión me ayudó already to leave the next step for her torsionante ahí en ese paso me ayuda a que ella ya vaya directamente con el impulso a ir hacia atrás con un 8 atrás que después se convierte en el boleo entonces es importante anticipar la marca con el cuerpo para obtener cosas difíciles si no no lo logramos it's very important to anticipate what we want to do especially when we are doing hard things entonces one two three sorry 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 one two three and four five six seven eight and one two and we go one we go one puede pasar son movimientos que no estamos acostumbrados a ser habituados y son más como más complejos hay que entrenarlos hay que entrenarlos para que salgan fluidos ¿no? claro vamos a decir una cosa que bueno un ruido mira estamos bien ehm in the work at home when we try to investigate what happened from one side to the other we can develop a lot of things but some maybe we will not use in the future a veces cuando buscamos nuevas posibilidades encontramos cosas que nunca hacemos pero a veces esas cosas no nos sirven tanto digamos no nos aportan porque son incómodas pero siempre tenemos que hacer el trabajo de investigarlo de los dos lados todas las posibilidades nos van a dar elementos que tal vez ningún maestro nos enseñó antes las descubrimos nosotros el tema es si después nos sirven si las usamos o no bueno eso es otra historia quería decir una corrección para Miguel si para que Miguel? para Miguel para Michael Michael Miguel dice ahí si bueno es en castellano Miguel ah ok ok perdón porque el pie de atrás lo está poniendo un poco torcido el pie de atrás ah? si en alemán en alemán Michael es por lo que es Miguel claro ah bueno es Miguel me gusta Miguel tengo un hermano que se llama Miguel así le mostramos mira cuando el pisa atrás está pisando así está pisando así ¿qué? Miguel Miguel ponle la cámara más abajo a ver noelia wants to check your foot when you are putting your feet back is ¿ella o él? él él se le duerce el pie pero no sé cómo decirlo estamos en plena corrección de un pie aguantennos un minutito por favor tengan paciencia que sea un desastre hablando en inglés pero bueno a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la cámara no no se puede a ver a ver voy a decir cuando ahora se deserronca si a ver una más una más ah una vez más no han mal beat the shell ahí viste el momento ah no 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 ah no 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 ah lo que pasa es que se queda estirado se ve torcido ok estás esperando por esta imagen no tenemos que esperar en esa posición tenemos que ir al cielo Entonces, observa, te muestro lo mismo, lo que tienes que hacer. Pero, no nos paramos aquí, vamos. Vamos y abrimos. No frenar ahí, no frenar en ese paso. Vamos otra vez. Salida, cruce atrás, camino. Ahora no me freno ahí, continúo. Camino, abro, pero lo hago ligado. Y este pie, este pie vos no lo estás quebrando, porque si lo quebraste caes. No rompió el pie así, continúa con el punto. Claro, porque parece que si no se afecta la cadera. Sí, claro. No rompió el pie. 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 Y así, todo el tiempo. Así que no rompió el pie en el medio. No, lo mantengo así. ¡Ah! ¿Y seguimos? Sigamos, sigamos. Lo voy a ver, vamos a seguir un poquito más. Dale. ¿Cómo venimos? A ver. Bien, vamos en una, eh, interesante también, que es, quisiera ver, ah, una muy linda es, miren, es atacar el boleo atrás como cruce atrás, esa es muy linda no me acuerdo si lo empezaba de acá, vamos a probar I will try now to leave that boleo, but instead to do the opening, to do a back cross voy a tratar de marcar ese boleo atrás, pero en vez de abrir, voy a cruzar atrás sería algo así, muy fácil, entonces, salida de costado, es como si los dos nos fuéramos a caer si nos fuéramos a caer, pero I just put the top of my shoe, the top of my foot and then afterwards I can do many things, for example, to come back and open voy y vengo, entonces tengo como un rebote, es inversal, uno, dos, tres, cuatro queda muy linda la pierna cruzada atrás si, además que puedo marcar la música con ese, y aparte que sería eso, si yo hago esto y vuelvo, ¿qué es eso? un rebote ¿y qué forma tiene? un boleo, estoy haciendo un boleo para acompañar su boleo atrás un boleo bajo, un boleo bajo un boleo bajo bueno, I do a back boleo on the floor, pum claro listo, se convirtió en un boleo esto significa que puedo acompañar tus boleos con boleos al mismo tiempo, ¿eh? it means that I can accompany her boleos while doing boleos myself in this case I prefer to do it on the ground to have better value so, one, two, three, four, and here we are always arriving back to the same stuff that we already saw y siempre volvemos a los mismos patrones que ya hemos practicado eso es bueno porque entramos, nos metemos en un mundo desconocido pero salimos en un mundo que ya conocemos sí, para las mujeres un poquito, quería corregir un poquito sobre los pies, lo que decía él, por ejemplo, cuando corrigió lo de su pie, también es para nosotras, ¿sí? tratamos de trabajar siempre con la punta del pie y no el pie tan suelto, tan flojo, porque queda feo y no ayuda tampoco al movimiento no hay que trabajar con la punta del pie, no hay que relajarse, no hay que relajarse, claro y importante para el hombre, también, es que los boleos, no es así, no, no he quedado, 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 si la línea continúa, porque si no queda así el pie, no, continúo la línea, delante lo mismo, no queda el pie así, sino que lo estiro, no sé, hay que se vea, sí, always I have to stretch till the toes, forward and backward. Y what I want to say for the man, lo que quiero decirle a los hombres es que, una vez que hago el paso al costado, once I do the side step, I don't do the pivot on the foot, I do that with the foot fixed. No, no, we don't make pivot because we shake at the lady. So, one, two, three, four. Una vez más. One, two, three, four. Una vez más y vamos a mostrarlo de otro punto de vista. Bueno, I remember the four the same now that before, no? The four is with the toes and not with the weight backward, no? The weight forward. El paso cuatro lo mismo. One, two, three, four. Sí, el peso adelante y solo apoyo los dedos. El peso está adelante y solo apoyo los deditos. Después despacio cambio. Sí, porque si no me tirás. Lo mismo que en el paso que lo que veníamos explicando antes. One, two, three, four. Then we are close here. We are close. Not, not, far. Not far from. Muy bien. Ahora ¿sabes qué quiero hacer? Quiero hacer algo bastante... ¿Qué quieres hacer, la man? ¿Qué vas a hacer? En vez de hacer un voleo, quiero pisar y hacer un ocho atrás. Ah, bueno. Entonces, voy a convertir mi voleo en un ocho atrás. Voy a convertir mi voleo en un ocho atrás. I will convert my back voleo en un back ocho. So I will do, let's say, one, two, three, and four, and then I go one. Entonces, let's see, one, two, three, and I come back always to the same familiar stuff. Otra vez. I do one, two, I go against her but with the back cross. But then, when she's coming back, I will do another back cross. Again, I am against her voleo. Otra vez estoy en contra de su voleo adelante, pero yendo para atrás con un ocho atrás. Y ahora voy a usar dos pasos, o sea, un paso de conexión. Mientras ella desarma, yo voy a abrir, van a ver que le gano. I go faster than her. Ah, no, eso no me gustó. And with my step, I turn her to go back to the next. Con mi apertura la uso de conexión para volver a lo que ya sabemos familiar, a lo que ya tenemos familiar. Entonces, uno. Ah, perdón, 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 yo le marco. One, two, three, and four. While I do this, this extra step, what you can do to help me is to go heavy and not to try to go together. So to go heavy, this will help me. Eh, si ya va pesadita y la vuelta del voleo adelante, me va a ayudar a que yo haga mi pasito extra más cómodamente. ¿Tú de pesada o tú de liviana, maestro? Eh, no. Bien, bien, no tenía control. One, two, three here, here, because I have to do that. No me tengo que apurar, ¿sí? No hay que apurarse en ese paso. I don't have to run. After, after de voleo, I don't have to run. Claro. You have to go slow, 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 with him. Exactly the same. I promote you even something more, even something nicer. Not to open that, but to keep the feet crossed, OK. Pressing the legs. I will try, I will try. OK, try that. One, two, three, and four. Eso es mucho más lindo porque me ayuda a mí a acomodarme y tener más conexión con ella para que no se apure, ¿no? Buenísimo, me encanta. Uno, dos, tres, y cuatro. Ahí seguimos. Y si seguimos, lo continuamos con qué? Con lo que ya tenemos. If we go on, we connect it with the things that we have to go on. One, two, three, and four, five, six, and we can connect it. Una pose. ¿Vamos bien? Bueno. No sé cómo venimos con la hora. Venimos muy bien. Y no, y no, y no. No, seguro que tenemos tiempo de sobra. No sabemos nada. No, no, recién son los tres. Ah, bueno. Tenemos 40 minutos más. Y siempre nos falta tiempo porque presentamos pantalla. Eh, digamos, otros conceptos, otros principios. Sí, más complicados. Bien. Ahora yo tendría que probar esto para el otro lado. ¿Eh? Igual yo sé que algunos están probando todavía lo anterior, pero me voy a ir adelantando. ¿O esperamos? ¿Qué? Esperamos un poquito? Preguntemos. Preguntemos, preguntemos a ver cómo viene. Preguntamos. Pero, no, ahí no veo, a este no la veo trabajar. Están mirando. Chedo. No nos veo trabajar. Bueno, es difícil. Muy bien. No hay muchos lugares. Muy bien. Miré a Michael, a Beatriz, que están practicando. A Fabián no le decimos nada porque está solo. Todo no se puede. Pero ustedes yo sé que aprenden igual, graban el video y después lo miran. Vamos a sentarnos y charlamos un poquito. Bueno. Así descansamos. Sí, claro, porque nosotros estamos practicando todo el tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes descansan y nosotros practicamos? No, no funciona así uno. No, no, es así. Zoom es así. Y Facebook supongo que también. Cada uno hace lo que tiene gano. Bueno, les contamos lo que queremos hacer para el futuro. Queremos tener un programa así por streaming también, fijo, que todos sepan ya que va a continuar una vez por semana, pero suponemos que vamos a empezar para principiantes. Este es el sueño de Damián, mantener su programa en su canal de televisión. Te contamos una idea. Nos gustaría tener un programa de TV, como los famosos Stars de Chasco Tango. No voy a decir el loco, loco. Hoy me vestí mejor. Hoy soy mejor que el anterior, así que estoy mejorando. La idea es, primero, hacerlo para los primeros, para los primeros, para los primeros. Queremos captar la atención de los personas que nunca han hecho antes. Y luego, probablemente en el mismo programa haremos algo para el intermedio y algo para el avance. Entonces, estamos pensando en el futuro, que queremos tener un programa, un live, en Facebook, en Youtube, y enseñar con diferentes niveles. Así que, para los primeros, intermedios y avances. Claro, porque hay un horario para principiantes, después intermedios y después continúen con los primeros y avanzados. Aparte, aparte de las clases de Zoom. Porque la cosa interesante de Zoom es que interactuamos con las personas y podemos observar. Si practicamos, podemos observar. Esta es la mejor manera para nosotros, en el momento. Es muy difícil cuando tenemos que enseñar y no vemos las personas. Es muy difícil. Tango es feedback. Es siempre sobre feedback. Sin el feedback, nos sentimos estúpidos enseñando en frente a nadie. De cámara. Claro. We know that later people watch the video. Sabemos que la gente después mira los videos, pero es muy difícil enseñar sin ver las caras de la gente, si se están aburriendo, si se están divirtiendo. Claro. It's very hard to teach without watching the faces if people is sleeping, bored or happy. Pero, with the pandemic, it's the only way we have again. Now we can see that you are happy, so we are happy too. Estamos felices, we are happy. So, ok. Shall we go on? Or is too much? We go on. Good. Then you have plenty of time to practice. Perfecto. Continuamos. Acá nuestros alumnos de Zoom nos han dado el visto bueno para continuar. y así que lo haré. No te lastimes por favor. Quiero hacer goleos con un giro mío. Ah, bueno. Bueno. I would like to do goleos for Noelia while I do a turn. What is a turn? You know. It's when I do front, side, front, side, front, side, front, side, or even front. No. Yeah, yeah. Un giro es cuando vamos caminando en un mismo sentido. Pero, fíjense, que en castellano. Yo voy a ir en el mismo sentido. Pero Noelia va a ir en un sentido y en otro. Va y vuelve. I will combine with Noelia a turn of mine, which a turn means means that I go to one sense of the turn the whole time. Let's say clockwise. The whole time. But Noelia with the boleos goes clockwise contra clockwise. Clockwise contra clockwise. Está bueno para trabajar la cadera, eh. Y está bueno para trabajar la cadera, para trabajar la sincronización de cosas diferentes. We will synchronize two different things. A turn on my hand, on my feet, and boleos for her. And the important thing is that in one we go together, in the other we go in opposite. In one we go together, in the other one we go in opposite directions. Ok. So, to show you more clear, we will do it separately. Vamos a mostrarlos separados. Vos haces boleo, 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 boleo y ya hago el giro. Bueno, ¿no? Te maté con esto, ¿no? Pará, ¿y de dónde me agarro? Del aire. Te agarrás del éter. En este, ayúdame. Entonces, vamos a hacer boleo con la derecha. Bueno, dale, eh. Bueno, ella va a hacer boleos. Voy a tratar, esperá. Esperá que hago un poquito de... Vos sostenete este hirito que está acá. A ver, vos haces boleo, boleo. Pero no importa, no importa. Bueno, un poquito pueda, eh. Ahí va, eh. Ahí va, ahí va. Va, viene. Va, viene. Bueno, vamos a ver bien, eh. Yo voy a ir, venir. Ir, venir. Ir, venir. Ir, venir. Ir, venir. Ir, venir. Bueno, cuando pasas por ahí. Uh, ir, venir, eh. Esperá, espera, espera. Venga, ¿no? Pingo en día. Pingo en día. Pingo en día. Muy bien. Clear. So, she goes, she come back. She goes, she come back. I go, I just go. Go, 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 go. Sí, solo, for us, for the ladies, only, boleo forward and backward. Forward and backward. ¿Sí? Bien. Only that. Vamos a ver, vamos a ver esta introducción. Vamos a marcarle el boleo atrás, pero yo voy a comenzar mi giro ahora. Not the gap. No sé, no sé si se ve. No se ve. No te preocupes, there are people in Zoom, because we will put the camera lower afterwards. Espera. Buen. Bueno, un poquito ya no se ve en goleo. A ver, ahí está. Okay, so, my step, my step is side and side and I go with my turn. Bien. Y, no hay ya, side and back, and then we go, one, two, three, four, five, six, seven, eight, and one. We can change direction or we can connect it with something else. Una más. Side and side, for me, she did the back step. This is the same beginning of a sandwich. Es el mismo comienzo que para la figura de sandwich. ¿Sí? Entonces, ahora voy a acompañarla en el mismo sentido. I will accompany her in the same sense of the term. So we go together. Together. Acá no se ve la pierna, pero la tengo atrás. Sí, está ahí la pierna. Se ve, no sé si se ve. Ahí está. And then, when she's coming, I still go on here. In this moment, we are going in opposite sense. But in the next, we come back, going together to the same direction. So, again, here. And then, again, when she's coming, I still go on. And then, again. One, two, three, four. Amén. Cuando él hace el paso, el cruce adelante, es importante la torsión también del cuerpo. Sí, va el cruce con las piernas, cruce hacia adelante y con el cuerpo también hace esta torsión. Sí, ¿por qué? Porque estoy girando. Claro. Porque I make this torsion which help me to do the next step. Then I do again the torsion. This helps me to do the turn. Otro día enseñamos giros y se van a ver estos detalles. One day we will teach you the turns and you will learn all these principles. Vamos otra vez. El mismo punto de vista. ¿Y? ¿Toy derecho? Está perfecto. ¿Sí? Porque a veces yo me paro así. No, no, no. Ahí, derecho. Lo tengo cortito, ¿eh? Cortito para que... Bien, derechito. Lo tengo cuando te voy a la clase y me pongo así de vuelta. Bien. One and two, three, four, five, six, seven, eight and one. Whatever you want to do here. Perfecto. Observe that I go calm, I don't go too forward. No voy demasiado adelante, voy tranquilo, miren. No es así, no es esto. No es acá y acá. No. It is not like this. It is not here. No se tiene que pasar. No se tiene que pasar. Claro. No se tiene que pasar todo el peso acá. No, no, no. Don't pass all your weight there. No, no. Porque then it will be too hard for her. We break the couple. We don't have to break the frame of the couple, the frontality. El peso que está en el medio. The way it's got to the middle. I go carefully. Yes, carefully. I go changing the weight, but because I am turning, I don't need to pass the whole way. Because I go to the next, I go to the next, I don't need to go completely here. Because dynamic balance. No, dynamic balance. Dynamic balance. El equilibrio dinámico que explicamos en algunas clases anteriores. Está buenísimo, buenísimo. Aprende. One, two, three. Observe. I still didn't pass the way. Then I go. I still didn't pass the way. Then I go. One, two. I still didn't pass the way. Then I go. One, two, three, four, five, six, seven. ¿Qué pasa si me canso? Tengo que cambiar de pierna. I get tired. Yeah, because we are practicing. But in the real dance, we change legs all the time. No, no, no. One, two, okay. The impulse for the back voleo. I give the intention to go. We already saw that. But at the same time, I go with her. Remember that. And then, already we are. I help her a little bit by pushing here. Because it helps. In this situation, it helps. Push, but remember, in the middle, not push more. No, too much. Yes. No empujar más que la pareja. Ahí, justo al medio. Okay. Sí. In this case, it's necessary to accompany, exactly. But yet, it's al medio. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, and then continue the dance. Or continue turning on the other direction. When I go with the left, I can do the same sequence on the other side of the turn. Vamos a ver cómo lo están haciendo. Vamos a ver un poquito. A ver, lo podemos agachar un poquito, así lo podemos hacer ya caro. Claro. Si ya me agacho, no me puedo levantar de vuelta. Queremos verlos Beatriz y Michael. Beatriz y Michael. Beatriz. Beatriz y Michael. Queremos de buenos siglos. Yo mientras les digo, ¿todo bien? ¿Se entiende? Buenísimo. Nos pueden escribir comentarios. lo que quieran, quieren nuestro email, se los pasamos, pero escríbanos, gracias. Muy bien, muy bien, excelente. Y nos falta ver a Beate. No tiene lugar, no tiene mucho robot. Ah, no tiene lugar. You have to push everything. We help you to push the sofá. Beate y Crypto, you have to push everything and you have more space for us. We have to guess the live line. Muy bien. Muy bien. Muy bien. We have to see you. No, prendió la luz. Creo que mi mamá me está viendo también. Hola mamá, no te mandé saludos antes. Papá también, soy yo, tu hijo. Mi mamá también está viendo. El que pinta los cuadros, soy ese yo. A ver, a ver. Estamos en este momento poniendo la atención en lo que están haciendo nuestros alumnos de Zoom, para ver si seguimos adelante, si corregimos algo. Bien, bien, sí, sí. Very good. Then she's coming, very good. Then you go again, very good. Lo que tiene que hacer es girar más la cabeza, ¿no? Eso. Very good. Sí. Bueno, yo me ayudo un poquito y voy a hacer un truquito. Perfecto. Christoph, ¿quieres una cosita? Bueno, dale. Christoph. To get the back boleo for her is a little bit difficult. So, I use a little bit more my right hand, my right hand to twist her back kindly and softly but I use it. It's a little trick because we really need from her to turn more the hip, ¿sí? In the back boleo. From our position, it's hard to get it from the body. So, we have to help a little bit with the hand, ¿sí? Directly, mira, directly here, we push a little bit more and then she will do the back boleo much better. Sí, y en el forward boleo, Beate, está abriendo un poquito, mirá. Eso le pasaba a la señora Fran. Así. Pero, no, es porque le falta, a ver, espera, es porque lo está haciendo un poco más arriba. Cuando vos subís la pierna, se abre, ¿ves? Si. Si vos lo dejás ahí pegadito los aductores, Beate, you have, yes, you have to collect your adapters, adapters, yes, yes, collect, there, yes, if you collect, it's perfect, if not, what happens like that? You have to collect. Eso, eso. Y si puede levantar más la rodilla que la levante, pero siempre que no se abre. Claro, pero si levanto mucho la rodilla se pega. Claro, el tema es no abrir así, si va a abrir cerradito. Sí. Bueno, ok, I will try now to do the same sequence on the other sense of the term. So then we have one direction and the other direction, let's say one sense of the term, the other sense of the term. So clockwise, contra-clockwise. Let's see if that is possible and how to connect it, because it's necessary to be able to improvise, to know how to connect the things. This is the key for the improvisation, to have connectors, not only to know separated figures. Bien. Entonces, para improvisar, necesitamos tener conexiones. Y para eso tenemos que estudiar todo de los dos lados. Sí. Entonces, yo lo que voy a hacer, lo voy a mostrar separado primero. Voy a hacer el comienzo y comienzo el giro con clockwise. One, two, three, four, five, six. And then, maybe later I have to do this. And then, one, two, three, four, six. I change the sense of my turn. While she is doing the goleos with the same leg or changing the legs. No, I think I have to change. You have to change. We will try. Ah, we will try both. We will try. Vamos a probar. A ver. Two, five, six. Ok. Las mujeres no cambiamos la pierna entonces. Exacto. Ok. For the ladies it's the same leg. Exacto. Para las chicas es la misma pierna, pero el hombre practica girar en un sentido y cambiar de sentido de giro sin afectar qué pierna está trabajando la mujer. y el eje también. Y sin afectar el eje. Porque si por ahí se van muy lejos en la caminata, también eso. Si hacen un recorrido lejos, nos vamos a caer. We have to keep the axis of hair. The men have to keep the axis of hair. Three, four, five, six, seven, eight, one, two. Observe this one. We go to the same sense together. Here. I went front, she did the front boleo. And then, because she did the front boleo, she will make a rebound. Cuando ella hace el boleo adelante, rebota y va a ir para atrás. Pero yo no reboto, yo sigo. Y es este que me va a hacer que el próximo sea en oposición. Then the other boleo is in opposition. Y ahí reboto, volvemos uno para el canto, volvemos. Reboto porque estoy al máximo de la torsión. Entonces, como soy un resorte, la cadera genera esta torsión. No va a quedar otra que distorsionarse por naturaleza. Claro. We are in the maximum turning of the body. So she has to come back. And interesting to analyze what happened here. Because she has to come back and here we have a lot of tension, I use that to help my body to make the pivot. This is like a wall here. Both of us use this connection, you for coming back and me for pivot. Ella usa esta conexión que está en el máximo de tensión de la pareja para rebotar y ir para atrás. Y yo lo uso como una pared para ayudarme a pivotear y hacer la torsión. Claro, si yo me relajara, no saldría. No podías relajarte, ya cuando estás en el máximo de tensión de torsión de tu cuerpo. A ver, pensemos, a ver. Mirá, como lo relajás, no podés. No, sí, sí puedo. Pero igual habría una pared acá, ¿no? Sí. Bien. Vamos a probar. ¿Qué pasa? Hay que ir probando. Ok, we go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, and we are back in the beginning. Bien, vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Ustedes pregúntenos cosas, igual nosotros no los escuchamos, pero no importa, ustedes pueden preguntar y hacer de cuenta que los escuchamos y lo que les mostramos es en base a las respuestas de lo que ustedes nos preguntaron. No me lo hagan traducir eso, por favor. A ver, podemos mirarlo. Sí, acá, esto no es como la tele, porque en la tele hay cortes. Acá no hay cortes, no, no. Aparte le hicimos larga, una hora y media, la verdad que hicimos una clase generosa. Todavía tenemos 14 minutos, que sobrevivir 14 minutos más. Sí. Bien. Ya no sabemos qué vas a hacer, digamos. No, esto no se acaba nunca. Hay infinidad de cosas para hacer con los volleos. Vamos hablar un poquito ahí también. Hay formas de marcar volleos donde el hombre pueda llegar a hacer cosas muy interesantes mientras tanto. Ellos pueden practicar. Sí, sí, sí. Los de Zoom pueden practicar. Sí, sí, sí. Ok, bueno. En inglés y español. Una vez que entendemos el principio de funcionamiento y el hombre empieza a sentir que tiene más libertad para jugar con las posibilidades, podemos encontrar posibles acompañamientos bastante originales. Una vez que entendemos los principales de cómo esto funciona, es lo que estamos obteniendo, para el hombre podemos encontrar formas muy sofisticadas de acompañar los mismos volleos. Y es un desafío de tratar de encontrarlos. Podemos darles algunos ensayos de cómo hacerlo, cómo ser creativo ahora. No solo cómo improvisar, sino cómo ser creativo. Si tomo el elemento llamado turn, mi turn. Si tomo mi turn y hago variaciones en el turn, puedo encontrar nuevas posibilidades. Si yo uso el giro como posibilidad de acompañamiento y al giro le hago variaciones, puedo seguir acompañando el volleo y encontrar formas nuevas. Podríamos intentar algo muy crazy. Podríamos intentar hacer algo increíble. Entonces, crear en el momento algo. Es un desafío. Y intentaremos ver cómo podemos ser creativos cuando queremos encontrar algo nuevo, algo que los profesores no nos enseñaron. Algo que no vimos en los videos. Algo que es creado por nosotros en el momento. Así que, vamos a probar. No sé qué voy a hacer, tengo una idea. Pero no sé si va a funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Primero fue en el frente. En el frente. En el frente. Sí. Estabamos trabajando con el turn, en el frente y en el frente. Sí. Ahora voy a reemplazar un cruce adelante por un cruce atrás. Voy a hacer el molinete. Es el molinete. Ahora intentaré hacer mi turn, como el molinete, con la combinación de front row, opening, and back row. Así que lo haré. Vamos a decir. Front. Side. Back. And side. Front. Side. Back. And side. While she is doing the boleros. ¿Sí? Vamos a mostrarlo un poquito más abajo en la cámara de zoom. Vamos a ver si... Tiene que funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El mismo comienzo. ¿No? Entonces, ahora tengo el paso adelante con el volio atrás. La apertura con el volio adelante. Entonces, ahora me toca paso atrás. Then, paso atrás. And then, apertura. It works. ¿Eh? Entonces, one, two, three, four. One, two, three, four. It's very beautiful to try to twist my back step in the maximum. The maximum as possible. So, I have to twist my hips to get really close to you. Let's see it. Tengo que realmente el paso atrás girar mucho. Sí. El comienzo y voy. One, two. Ahora tiene que girar un montón. Mucho. I have to turn a lot. So, her leg has to touch my leg. ¿Eh? La pierna de ella tiene que tocar mi pierna. Ese es el punto. Ahora, ella va a venir y yo abro nuevamente de costado. La sigo. One. In the back boleo, she's almost kicking my ass. A ver, kick my ass. Almost kicking my ass. Casi me está pateando la cola. And then, we have the opening. In the back. She's kicking my leg. Nothing else. Acá me patea la pierna. Apenas. Soft. Tuck. Y... We go board. Significa que mientras vos haces los boleos, yo puedo hacer un giro tradicional llamado molinet. Tenemos que probar con la otra pata. Con la otra pata. Ella dijo pata, pata dice duck. La pata. Vamos. Let's try with the other leg, because she's getting very tired. No, no, cansa, cansa. Ok, now it's a challenge because you say to the people that I have to try the other turn. Si. Oh, my God. Let's see. Then, ok, I will try to do, let's say. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. And back. Absolutely it's possible to do it. You wanted to change my leg. Sorry, I changed the ring. Ok. Por favor. Estamos trabajando en ahora como dijo. Es que solamente me cesa. No. Claro. Ok, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Acá es la parte. No, 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 pero vos querés esta. Esta querés. Esta, ahí. A ver. Esta, ahí. Esta. A ver. Es que es diferente. Expliquémoslo como arranca, ¿no? Si, es necesario explicar que mi giro, let's talk to everybody. Primero, first in English. Ok. Primero, vamos a poner la cámara un poquito más arriba. Ok. Let's analyze how many possibilities we have. When I do my turns, I can do the simple turn which is forward side, forward side. I can do it clockwise or counterclockwise. And I can do one and change direction. Perfect. But, all that can be combined with her right leg doing the voleos, doing the voleos, or with her left leg doing the voleos. So, we have already many possibilities. Plus, I can make my turn like molinete, forward side, backward side, clockwise, clockwise or counterclockwise. At the same time, she can do the voleos with her right leg or with her left leg. So, we have again multiple possibilities. So, imagine that this is getting really, really, very big, very big. ¿No? Lots of numbers of possibilities. Un poquito en español, ahora. Español de España, o de Centroamérica, o de Argentina. Mejor de Argentina. En español, tenemos la posibilidad de que el hombre gire en sentido de las agujas del reloj, solamente con el paso adelante y la apertura, paso adelante y la apertura, o al revés del sentido del reloj, combinándolo con la pierna derecha de la mujer o con la pierna izquierda de la mujer. Entonces, tenemos un montón de posibilidades. Y también tenemos la posibilidad de hacer el molinete, adelante, apertura, atrás, apertura, adelante, apertura, atrás, apertura, clockwise, en el sentido de las agujas de reloj o al revés de las agujas del reloj, con la pierna derecha de la mujer o con la pierna izquierda de la mujer. Entonces, tenemos un montón de posibilidades. Por eso es interesante tratar de encontrarlas todas y ver cuáles más nos gustan para el futuro. Claro, porque después pueden improvisar con eso y hacer la secuencia que quieran. That's the way to be able to improvise, by trying first all the possibilities. Then, when you are dancing, suddenly, it comes. It comes. Automatically, it comes. ¿Si? Bueno, entonces, voy a probar. I will try to do the turns with her left leg now. And when I get tired, I get tired, not she, I will change the level. And I will try to go clockwise, counterclockwise, bla 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 bla, all the possibilities. ¿Si? Vamos a probar todas las posibilidades. Bajamos un poco la cámara porque no se... Bajamos un poquito la cámara. Si, let's put the camera a little bit slow. Ahí, ¿no? Ahí. Un poquito más. Te cortamos la cabeza, Damián. Ahí está. Bien. Somos unos sin cabeza. Vamos a comenzar acá, entonces. Vamos a hacer este comienzo que teníamos antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I already tried all the possibilities with one leg of Noelia. And then, now, the other leg. Alright. For the other leg, let's start like this. Like, 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3, 4. And then, 1, 2, 3, 4. Then, like this. I tried all the possibilities with the other leg of Noelia. When we go dancing, we never stay too long in the same place. We have to move. And this help us to switch from one leg to the other. When we dance, in reality, we don't have enough time in the same place. So, that will give us the opportunity to change the leg of the woman's leg. Perfect. ¿Bien? Perfecto. ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 3 minutos y tenemos que terminar la transmisión. Que bueno, si nos sentamos para charlar, claro, estamos para charlar. Hicimos muchísimo. ¿No? Muchísimo. Trabajamos un montón. We work a lot. La otra cosa que siempre nos va a ayudar, es guiarse por la música de referencia. ¿Vas acá? ¿Vas acá? The other thing that will help you always is to follow the music, to follow to the music. The music is guiding, is a help for both in the couple to find the elements. Si, acá no nos pusimos música porque tenemos miedo, tenemos miedo de que se escuche mal y que no se nos escuche lo que decimos. Exacto, we didn't put the music here because mixing the music with the speaking is complicated for understanding for you. So, we prefer not to put music, also because, I don't know, with the copyrights of the music is complicated. We are missing the music. Claro, one day, one day we will teach musicality, again, and we will tell you how to put the things on music. This is a complete subject. O en otra clase explicaremos cómo poner las cosas en música porque eso es un tema complicado y necesita tiempo. No, también es que tenemos que aprender la tecnología para ver cómo poner música sin que se escuche extraño. Vamos a ir saludando para Facebook, pero por los de Zoom nos quedamos un poquito más. Bueno, gracias por todos los que están ahí mirándonos, ponganle me gusta, escriban ahí los comentarios. Nuestro canal de YouTube, busquen Tang Ghost Leader y hay videos, eh? Find us en YouTube, Tang Ghost Leader, you can search, you can find a lot of videos. And subscribe, don't forget, don't forget to subscribe, how everybody says, and put like and everything. Y, bueno, que esta clase la hacemos gratuita, pero el que le quiere colaborar con nosotros lo puede hacer de muchas maneras. Una, obviamente, es la parte económica que nos ayudaría un montón, pero si no se puede, también pueden ayudarnos con esto, con avisarle a otras personas, ponerle me gusta, seguirnos en todas las redes que tenemos, bueno, todo lo que puedan hacer para que nos conozca más personas, para que llegue a más gente. Exacto. En inglés. No, en inglés. Noelia dice que ahora es hora de poner dinero. No, 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 no. No, la manera de ayudarnos es comentar a tus amigos, suscribirse, y decirles. Pero nos vamos a volver a ti, nos vamos a volver a ti después de eso. Tenemos que terminar con esto. Tenemos que decir bye bye. Bye. This is finished. This is finished. Finish the transmission for Facebook. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.